Voy y vuelvo sin moverme de lugar... Bueno, mi nombre es Ariel Núñez. La primera ronda me fue muy, muy bueno. Más de lo que yo me merecía, en verdad. A mí no me cabe ni la menor duda de que tú vas a tener una carrera fantástica. Yo soy más nervioso que la otra vez con la canción que la vi. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Una canción mía, de mi autoría. ¡Epa! ¡Súper! Pues estamos listos y preparados para ti, Ariel. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te amo, yo te amo Como un poema que no ha sido recitado No sé si abrazarte, si acariciarte Si tendré el valor de olvidarte Siempre quise estar al lado Tú ya fuiste mi sol, fuiste mi luna Estás tan lejos de mí Que no sé si te podré seguir a ti No sé si podré, si lo aceptaré Pero quería decirte yo te amo Yo te amo Lo que yo daría por sostener tu mano Yo te amo, yo te amo Como un poema que no ha sido recitado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yo quiero escuchar a Charitín Tú estás asegurado ya, mi amor Eres un artista completo y maravilloso Dios te bendiga Gracias Oye, un niño de 16 años escribir Sí, 16 Yo te amo como un poema que no se había recitado Y yo me quemé en octavo Y yo me quemé en octavo Yo, Ariel, felicidades Wow, Mila, de verdad yo estoy muy muy impresionado La calidad de tu letra, la madurez de tu letra Tan corta edad Es increíble Gracias Yo lo que quiero saber es si tú te enamorabas No No ¿Y te has enamorado alguna vez? No me cagué, no me cagué ¿Y te has enamorado? Sí, sí Ay, qué lindo Esa canción nació en algún romance No puedo dar más detalle Suerte, Ariel, suerte, suerte